Otro caso realmente indignante, pero esta vez de maltrato animal que se dio a conocer a través de las redes sociales. Un hombre tortura, mata a un gato, se divierte con esta situación porque hace públicas las imágenes, jactándose de lo que ha ocurrido, ha sido identificado y ha generado, por supuesto, la protesta de sus vecinos. Imágenes que han indignado a todo el país. Este hombre se grabó torturando a un inocente gato. Se ve sufrir al animal mientras que el joven de 24 años no se detiene hasta matarlo. Filmó toda esa agonía y lo subió al Facebook. Esto es un asesino en potencia. Esto puede matar a un niño. Miembros de movimientos animalistas hicieron público el video y decidieron buscar a Gómer Isidro Díaz en su vivienda de Villa El Salvador. Vecinos aseguran que no lo han visto en los últimos días, pero que su violento actuar es conocido. Tendría denuncias por agresión. Al parecer ha matado a un par más. Y no solamente eso, es agresor del barrio. Hay denuncias, cuatro denuncias. A una chica le ha cortado la cara, a otro chico le ha roto la cabeza. O sea, ya tiene antecedentes. Los activistas han tomado el caso y han hecho la denuncia correspondiente. Uy, nosotros accedimos a venir a poner la denuncia en la comisaría de la urbanización Pachacamac. En esos momentos ya la denuncia está en la fiscalía y el día martes tenemos que venir a hacer una declaración nuevamente. Aseguran que no se detendrán hasta que este hombre pague por lo sucedido con el inocente animal. Aseguran que no se detenía.